¿Cómo no te voy a amar? El Esteban me va a ayudar a encontrar a mi ma. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Lo amenacé. ¿Con qué? Con decirle a Marga que el Esteban es un mirón. Cuando ustedes estaban en su cuarto, yo justo, justo lo pesqué cuando él estaba mirando la cerradura. Pero, espérate, tranquila, él no vio nada, te lo juro. Y no le queda más remedio que ayudar a encontrar a mi mamá. ¿Tu mamá no es Marga? Ah, no, es una larga historia. Ahora ella es como si fuera mi mamá, pero en realidad no es. Mi mamá verdadera me abandonó y me dejó con mi papá, pero ahora yo quiero buscarla. ¿Cómo se llama tu mamá? Consuelo Ramírez. ¿Sí? ¿Por qué pones esa cara? Ni que la conocieras, ¿no? ¿Tu nombre es nena? Bueno, en teoría sí. Mi nombre es Rosa María, pero todos me dicen nena desde siempre. Bueno, chicas, yo me voy a ver a Brian. Ayer le compramos unos regalos bacanes con don Lurio. Chao. Chao. Ay, yo también me voy, ya se me ha hecho tarde. Recuerda ir a la dirección que te di. Mi amiga te va a dar trabajo. Y ya... ¡Brian! ¡Nena, miñito de lava! ¿Te gusta? Yo los escogí. Sí. ¡Wow, qué chévere! Y ahí vienen unos carritos a control remoto y unos muñecos que... Que... Bueno, no sé cómo se llaman. Transformers, don Lurio. Transformers. Qué bueno que ya estés acá. Bueno, realmente no está acá, está en la casa de Fernando. Pero puede venir cuando quiera, ¿no? ¿No es cierto, señor Lurio? Don Lurio, puede venir acá. Además, acá es más chévere, más divertido. Todos podemos jugar, ¿no? Bueno, si es así, yo también me apunto. Nena, ¿tú no tienes que ir al colegio? Ah, sí, pero puedo dejarlo para otro día. Ah, y por cierto, le encantaron los regalos. Sí, ¿no? Tenía razón. Y hablando de otra cosa, no te va para el colegio. Sí. Vamos, vamos. Oye, ¿recuerdas que Fernando te prometió algo si sacabas buenas notas? Sí, una computadora, una lápula chévere. Sí, ahora que recuerdo. Ya, entonces, vamos. Vamos, vamos, que tenemos que conversar por el camino de usted y yo. Ay, señor Lurio, cuando me hice con ese tonito, no sé, me suena como si acabo de jalar las orejitas. Sí. ¿Y qué pasó con nena? Bueno, primero don Lurio se encargaba de ella, como un padrino. Pero ahora el señor Fernando es el que ve por sus cosas, sus estudios, alguna que otra clase. Incluso le va a pagar la universidad. Qué bueno. Sí, nena ha tenido mucha suerte. Menos por el padre que tiene. ¿Por qué? Porque le daba de alma. ¿Qué? Un día hasta casi la quiso quemar, solo porque entró a su cuarto a buscar cosas sobre su mamá. Qué desgraciado. Sí. Felizmente que Alejandra la defendió y ahora Marga cuida de ella. Gracias por la limonada, está buena. No, no te preocupes, Roque. Yo te preguntaba todo esto porque, porque la nena me cae bien. Sí, es bien chévere. Y no sabes, canta como los ángeles. Un día deberías decirle que te enseñe. ¿Ah, sí? Sí, de verdad, no sabes cómo es. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es?